Bueno Julio, llegás como representante del agro a la legislatura misionera, ¿con qué ideas llegás? Con toda la idea del mundo, con la fuerza de la atracción que tiene el campo, más que nada la provincia de Misiones, que como siempre dijimos, por más que estamos, nunca nos vamos a arrodillar, vamos a seguir trabajando, y hoy la meta es la obra social para nuestros productores, la bancarización, el centro de trazabilidad o de transacciones electrónicamente, para generar el pago genuino de lo que pague y lo que pacte el INIM, malo o bueno, que en toda la provincia se pague por igual. Hoy Andresito paga 13 pesos, zona centro se paga 9, 10, con suerte se le llega a los 11. Nosotros queremos que toda la provincia cobre lo mismo, que todos los productores de la provincia tengamos la misma posibilidad de crecimiento. Estás hablando de proyectos para el sector yerbatero, para las demás actividades. Las demás actividades, estamos trabajando fuertemente con Olson, vamos a encararlo juntos, ya estamos trabajando con el sector ganadero de la zona de Andresito, en la cual ya nos hemos reunido previamente para trabajar en la parte ganadera. Andresito hoy, amén de que sea mayor productor de yerbamate del país, también es mayor productor de ganadería de la provincia, que también vamos a trabajar fuertemente en eso, trabajar en sacar carne vacuna terminada, no en piedra de madre, como lo que nos viene pasando hace prácticamente estos tres últimos años. Sacar ternero piedra de madre es menos posibilidad económica para nuestra región. Nosotros tenemos que terminar los teneros a vender la carne desde nuestros propios productores, desde nuestros propios frigoríficos, y la provincia de Misiones debe consumir y consumir nuestra carne. Somos productores, tenemos que tener a disposición de los consumidores. ¿Cómo es el proyecto que mencionó María Suoportunidad, es el gobernador electo Oscar Herrera Huat, en relación a producir granos, maíz aquí en Misiones? Todo sirve, todo es un granito más de arena para que el productor pueda versificar. El productor hoy tiene que tener la capacidad de versificar sus tierras. Tenés 20 hectáreas, producí varias cosas para que todo te dé un poco y podamos seguir adelante. Es la única forma, no somos grandes terratenientes. Tenemos que concientizarnos que cada día vamos a ir quedando con menos extensiones de tierra los productores. Hoy yo siempre digo, atrás de un productor tenemos 4 o 5 jóvenes esperando para poder repartir y que nuestros padres nos cedan un pedacito de tierra a cada uno de nosotros para poder crecer. Acá lo único que no brota es la tierra. Lo que sí brota es la guisada esperando para trabajar. Es por eso que tenemos que tener la capacidad de que en pocas extensiones de tierra nuestra juventud a futuro pueda vivir dignamente. ¿Ven en las unidades productivas del sur de Brasil tal vez un modelo a seguir? Yo creo que es la salida más rápida por sinicultura, avicultura, grano, la parte tambera, un poquito de hierro, un poco de tabaco, entre todos se junta una gran economía y salimos todos a flote. Tenemos que empezar a versificar, tenemos que empezar a forestar nuestras tierras. Hoy tenemos un gravísimo problema, el chip. El chip es un problema gravísimo para el sector llevatero. Hoy todas las industrias nos obligaron a pasar, dejar la leña, pasar a chip. Hoy no se consigue chip. Estamos trayendo de Santo Tomé por el doble del precio. Cuando conseguimos 45 centavos el kilo de chip en zona norte, hoy estamos pagando 80 y 85 en Santo Tomé para poder llevar al andrecito. Eso significa menos poder económico para nuestra provincia, menos plata para nuestros productores. ¿Con qué proyectos o con qué idea entra la legislatura? Bueno, en principio, como decía Oscar en su momento, es trabajar por el agro en su conjunto. Con Julio Peterson en el norte, la idea justamente es no abarcar dos actividades agrícolas, sino atender a todo el sector agrario de la provincia, con una fuerte apuesta desde el gobierno provincial. Y bueno, nosotros como legisladores, la idea es hacer de nexo con el actual gobernador, darle esa gobernabilidad que necesita, darle las leyes y las normas que sean usables en el sector tabacalero, en el sector yerbatero, en el sector talero, en toda la actividad agrícola de la provincia de Misiones. ¿Piensan en algún proyecto en particular que ya tengan prediseñado? Sí, nosotros tenemos que ir abordando distintas temáticas. Acá hay que mirar el agro, qué es lo que está haciendo falta, atender fundamentalmente al pequeño productor. Yo creo que acá tenemos que hacer una apuesta fuerte de ver que la familia productora, la familia agrícola, no se vaya a las grandes ciudades, no engrose las grandes urbes de las grandes ciudades, sino que se quede en la chacra, que ayuda a su familia, y nosotros tenemos que apostar fuerte. La idea es trabajar también con los chicos de las escuelas EFA y las IEA, que son el motorcito que en la colonia están. Y a partir de ahí yo creo que podemos articular grandes acciones. ¿Trabajar en capacitación, en mejorar la competitividad del productor? Es fundamental, la educación es el jabón fundamental. Si partimos de una buena educación, yo creo que las personas bien formadas pueden defenderse mucho mejor en la vida, es el objetivo.